El comandante del segundo distrito de policía, coronel Guillermo Carreño, se refirió a la agresión de una mujer hacia un servidor público. Y tenemos un hecho, un hecho de intolerancia, donde la patrulla solicita una requisa a una joven. Esta joven en alto grado de excitación agrede al policía, le muerde el dedo. Esta persona se llama Kelly Stephanie Ciro, cierre 20 años, nacida en la Tebaida, Quindío, donde con puños y patadas agrede a un policía y le muerde el cuarto dedo de la mano derecha posterior, donde se genera una lesión a este policía. ¡Gracias!